Lo que mal inicia, peor termina. La era de Laura Fernández Piña en Puerto Morelos está plagado de infinidad de irregularidades. Desde el incremento de inseguridad, poca transparencia en sus finanzas y la herencia de una deuda por créditos contratados en sus administraciones. Además, su gobierno se caracterizó por la represión y excesos gubernamentales. Puerto Morelos vivió las grandes mentiras y corruptelas de la hoy diputada Verde Laura Fernández, un municipio que padece del desvío de recursos y nula protección ecológica. Y la cereza del pastel la puso la presidenta municipal interina Ana Luisa Betancur Canul, que antes de entregar el gobierno a Blanca Merari Tzu Muñoz dispuso de tres millones de pesos de las arcas municipales para auto otorgarse un bono de 500 mil pesos y darles otra cantidad similar a cinco miembros del cabildo. Ellos son Helmi Lucina de la Candelaria Uribe Estrella, Elda Leonor Cahuich Fuentes, Mario Alberto Alvarado Villarreal, Sergio Alberto Rodríguez Carcaño y Miguel Ángel Cetina Cuevas. Pobre de Puerto Morelos, con apenas cinco años de creación como municipio y con autoridades millonarias en las primeras gestiones al frente de la administración portomarelense. Soy Sergio Masté para Grupo Contrapunto.